Hola amigos de adultosmayores.online y mejoresconvocatorias.net ¿Conocen cuánto es lo máximo que se puede sacar en el cajero automático con la tarjeta del Banco del Bienestar? Pues te comentamos que el límite máximo para retirar en el cajero automático del Banco del Bienestar con tu tarjeta del mismo banco fue modificado a partir del segundo bimestre del año 2022 cuando aumentó el monto de retiro que entonces estaba en 5 mil pesos por retiro diario por lo que a partir del primero de marzo del 2022 los beneficiarios de las pensiones del bienestar y de todos los programas sociales que reciban su apoyo económico a través de la tarjeta del Banco del Bienestar pueden retirar por día hasta 10 mil pesos sin cobro de comisión Muchas gracias por apoyarnos, suscribiéndote al canal, activando la campanita y compartiendo nuestros videos Nos vemos hasta la próxima